Música 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 Como están en un nuevo video Les presento a nuestras compañeras que ya saben es Lili Hola Y Meli Hoy vamos a hacer el video Haciendo experimentos con Mentor y Coca-Cola Vamos a hacer un volcán y vamos a ver como se infla un globo con una coca Música Música Bueno, vamos a empezar Vamos para acá Música Bueno, lo que vamos a hacer es con estas cocas vamos a hacer un volcán Bueno, vamos a hacerlo A ver, son tres diferentes mentos Uno es más fuerte y otro es más claro Vamos a ver con cuál hace mejor la opción Música Lo que hicimos es enterrar esta botella y aquí para que hiciéramos el volcán ahorita solo lo vamos a comprar porque si les costa mucho trabajo Música Quiero presentar a la familia Coca El papá, la mamá y la hija Música Vamos a meter la Coca aquí Música vamos a meter y vamos a meter mentos Ahí donde esta la mento Aquí están acá que tengo mis mentos Cinco minutos después y 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 una deuda con la sociedad más tarde ahora lo que vamos a hacer es abrir el globo y echarle unos mentos el que simple más gana bueno yo voy a tener una coca más pequeña porque no es más pequeña dice mi prima ay ya se quedó atorado mi mento vamos a meter esto y ahorita regreso una hoja más tarde que llevan a meter los mentos miren como ven aquí está y mete todos como esta barra todos todo un paquete ajá y le echamos jabón de trastes así ya tenemos todo nos costó muchísimo trabajo y ahora vamos a preparar esto ahorita regresamos ya tenemos los globos y vamos a ver cuál es el globo del globo ahora 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 nunca lo logró lo logró? lo logró? vamos a ver si lo saltamos miren se ven los mentos ahí lo logró vamos a ver si lo saltamos mira una lluvia una fuente listo se acabó la magia y a mí me saltó toda la espuma si hicieron este experimento déjenlo en los comentarios denle like no olviden suscribirse adiós amiguitos los amo adiós